¡Para la calle vamos todos! ¡Para la calle vamos todos! La Federación de Transporte Conatra llama a paro a partir de mañana por los altos costos de los combustibles. Las Calientes La Federación de Transporte Conatra llama a paro a partir de mañana en demanda de los altos costos del combustible. Tratando de dar ultimátum a lo que es el autocarro, porque no aguantamos más. Se nos acabaron jugando con el sector. Ya nos lo prestan, ya nos lo fían. El combustible más caro del mundo es el nuestro y es el 80 pesos por encima de la ganancia del combustible. Es de 10 mil millones de pesos. Vamos a la mafia. Nosotros hemos decidido parar las unidades a la derecha el día 27 de jueves hasta las 6 de octubre. Esa es la vida que tenemos. Eso lo queremos. Y nosotros como Conatra lo haremos en el país entero. que ante la situación que vive con el tema de los combustibles, ha decidido iniciar algunas actividades de contesta y de lucha. Y nosotros saludamos estas iniciativas con el movimiento social y popular de Santiago y de la región. Porque en esta oportunidad, afortunadamente, el sector de transporte también ya se dio cuenta que el tema de los subsidios y el tema de los bonos constituyen una trama, constituyen una mafia que al fin al cabo también los choferes son perjudicados. Por lo que se han inquietado grupos determinados dentro del Estado Dominicano, dentro del poder, para hacer aparentar estas, estos subsidios como beneficiosos. En Las Calientes Presidentes ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! Presidentes del sector Lavena Guasumal de Tamboril, quemaron neumáticos y tiraron escombros en las calles en protesta del Mar Servicio Energético. Precisaron que esta es la única calle que no posee luz 24 horas. Ya uno está cansado de estar ahí pagando luz y ellos cogiéndolo muy suave. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Ellos hacen como cuatro años más ya, que la 24 no se sirve y no hacen nada. Porque por aquí, nosotros quedamos en el medio, en alrededor de como 400 kilómetros, metros, que no tenemos la luz 24 horas. Del Badell hasta la instancia allí tienen 24 horas y nosotros no. Aquí no va a haber clases, la vamos a sorprender todos los días hasta que nos pongan la luz. Porque solo hay pedacitos de allí. 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 Hasta que no nos pongan las 24 horas aquí va a haber candela, no tenemos miedo a nadie. Las Calientes El caso del ex teniente de la Policía Nacional, famosamente conocido como La Soga, detenido por dar muerte a varias personas por encargo, le reenviaron la causa para el 8 de noviembre del presente año. Queremos que se aclare sin exceso, sin abuso de nadie. ¿Qué le puedes decir tú a esa sociedad que sigue tu caso, hermano, te conoce bien? ¿Qué le puedes tú decir a la sociedad? Sí, que confíenme, como ellos entregaron su confianza en mí. Yo estuve trabajando en que confíenme en este proceso ahora. No han hecho nada malo. Nada malo. Nada en absoluto. ¿Qué esperas de la justicia? La verdad y la verdad no era libre. Las Calientes Ramón Martes Núñez, presidente de la Asociación de Camioneros y Volteo de Santiago, se queje en Medio Ambiente porque le están reteniendo los camiones. Mira, yo le hago un llamado a Ángel Esteves, ministro de Medio Ambiente, que aquí hay un señor llamado Luis, que está maltratando a los hombres de trabajo. ¿A dónde? Primero va a meter el terror a los camioneros, que te voy a trancar, un camionero que se levanta a las 5 de la mañana a darte el viajecito. Ese señor llega a las 5 y 29 a la mina, dentro de la mina, y dice que se lo va a llevar preso. ¿Dónde está ubicada esa mina? Fuera de la mina. Fuera de la mina. Porque si tú lo agarras en la carretera, también el camionero tiene un chance porque se le puede apretir una cruceta, le puede apretir una goma, y tú vas a dejarlo después de la sed, y se merece que le den un chance. Aquí hay gente que quieren venir a denunciar y hablar como hago yo, y no se atreven porque es una persecución constante que hay. Entonces yo soy el que dirijo los camioneros aquí en Santiago, tengo más de 200 camioneros afiliados, y es lamentable que es un matrimonio sin negocio. Estas fueron las informaciones más calientes por el momento. Yo me quedo aquí, pero regreso con ustedes a los estudios. Las Calientes